Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Por fin, después de años de desarrollo, han sacado el puto Pepper Grinder. Llevaba muchos años de desarrollo, las mecánicas son la polla. Las mecánicas son la polla. ¡Ah, empezar! Buenas tardes, gente. ¡No funciona el mando! ¡No funciona el mando! Sí funciona el mando. Ahora, de Curzix, muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco un montón. Y Seito, muchísimas gracias. Lo vi por Twitter antes de que salí sin devolver. Lo conozco desde hace años. JRP M7 dice el grindeo de Pepe. El grindeo de Pepe. ¿De qué va este juego? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien no lo conoce? Es un plataformas. Es un plataformas. Que su idea me parece la hostia. La idea del Pepper Grinder me parece la hostia. No se ve la meta, ¿es verdad? A ver, ¿por qué no se ve la meta? Voy a actualizar y a ver si se ve ahora actualizando. ¿No se ve? No se ve. Actualizar la caché. Se ha ido. He perdido todos mis suscriptores. Bueno, es lo que hay. Voy a quitar la imagen de la meta hasta que salga la meta. Porque si no queda raro. Hackeado como el 8. ¿De qué va Pepper Grinder? Bueno, es un... Como estáis viendo. Jueguito. Vertical. Poquitos bits. Y todo... Todo se basa en este arma. En vertical. He dicho horizontal, no sé por qué. ¿Qué es lo guapo que tiene este juego, esto? Y la meta... Silis Batman. Un momento. No hay meta. Si no ha salido. Es que no ha salido. No es culpa mía. ¿Eso me puede hacer daño? No puedo atacar desde abajo. Ah. Esa mecánica ya está en Ori. Vale, pues entonces... Eso ya lo tenía en Ori. Vale, entonces cierro el juego. Ok. Perdón, perdón, eh. Esta mecánica ya la tiene Ori. Pues cierro el juego. Hola, bigotes guapo. Quiero meta más. Ah. Joder. Ahí está. Chuparla. Ni modo reembolso. Joder, gente. Sois los... Sois los más bajoneros... Pero del mundo, eh. Eso ya lo tenía en Ori. Sois unos hijos de puta. Habrá alguna cosa por aquí... Sé que hay... Sé que hay lugares ocultos. En paredes. Pero claro. ¿Cómo sé yo cuál es la pared oculta? No lo sé. No, es acojonante, tío. Me busco un juego bonito para enseñaros. Eso ya lo tenía el Ori. ¡Oh! ¡Oh! Que arranca el motor, eh. Vale, vale, vale. Me recupere vida, vale. Me puedo caer aquí. Venga. Claro, es que le tengo que dar a la A para salir. Esto es... Carne de speedrun este juego, eh. Pero carne de speedrun. Carne de juego de speedrun. Es que me parece súper satisfactorio esto, tío. ¿Puedo romper las calaveras y me dan cosas? No lo sé. Sí, sí que me da dinero las calaveras, parece. Sí, obviamente, obviamente. Pero es que no he visto paredes con grietas. Vale. Nada, tiene una pinta de juegazo esto. Pues mira, eso tenía grietas. Eso hay que buscarlo, eh. Porque la idea sería pasarnos todo el juego. O sea, conseguir todas las moneditas esas. ¿Por aquí qué hay? Creo que desaltaste una pared así. Eso hay que verlo. ¿Cómo? Aquí hay una pared. Pues si me desaltaste una pared, me jode, eh. Me jode una barbaridad. ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás? Es que es el primer... ¿Vuelvo atrás? Sí, te saltaste. Vale, vale. Pues voy para atrás. Me asuda, eh. Que no puedo. Que no puedo. Si con el gustito queda manejar esto. Vale. ¿Dónde me dejó una pared? Pues tú sabrás. Espera, no puedo. Es eso. Os referíais a esto, ¿no? Pues me la pela. Vamos para allá. Además, ahora me hago speedrun. Si veis una pared, decídmelo. La cubeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me quiero saltar nada. Que me estoy saltando. Veo muchas paredes ya, pero las paredes se notan cuáles son. Bien. Bien. Ah, mira. Las monedas que ya tenemos salen en ese color. Era esto, ¿no? Esto es lo que teóricamente me había saltado, ¿verdad? Era eso, ¿no? Vale. Pues no tenía nada. Así de desgraciado soy, efectivamente. Nada, literalmente speedrun, ¿eh? Este juego me encanta. Con cuidado. Me lo cargué yo. Vale. Bueno, a ver, speedrun. ¿Quién dice speedrun? Si me salta algo me lo decís, por favor. Que yo voy mirando. Hay calaveras abajo. Vale. Ahí. Ahí, ¿dónde? Ahí. Que ya la tenía, que es lo peor. Buah, se me va a olvidar todo. Es que no las veo. O sea, no sé. Es como que las ignoro porque estoy mirando para dar saltitos porque me gusta más dar saltitos. Carne de speedrun este juego, tío. ¿Por qué será un gigante atrás? Bueno, voy a hacer esto otra vez por... ¡Mierda! Tenía ya esta moneda, pero el dinero... No sé para qué sirve el dinero tampoco, o sea que... Supongo que lo habré cogido igualmente el dinero. Sale como la velocidad del motor ahí, ¿eh? Debajo de mi vida. La calavera no me la dejé. Ay... 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 Dios... Ay... Ay... Bien... Me gusta mucho, ¿eh? ¿Quieres hacer los 100%...? A ver las monedas si las podemos encontrar mejor. Por favor. ¿Entendéis, no? Porque las monedas normalmente van a suponer desafíos, creo yo. ¡Un spawner! ¡Mata a eso! Vale. Está muy chulo, está muy chulo, está muy chulo. ¡Uy va! Muy bien. Ahí hay algo roto, ¿eh? Tengo todas las monedas del sitio. Pare, pare. Sí, sí, la vi, la vi, la vi. ¡Tengo todas las monedas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué ganas tenía de probar este juego, tío? ¿Qué ganas tenía de probar este juego? ¿Ya salió oficialmente? Sí, ya salió oficialmente. Vale, con esto puedo ir como nadando. Y por aquí... ¡Ah, como lo sabía! ¡Como lo sabía! Vale, eso no lo puedo romper. Vale, eso no lo puedo romper. No sé para qué sirven las monedillas, la verdad, pero bueno. A lo mejor no sirven para mucho las monedillas. Vale. Para mejorar el taladro, no lo sé. Vale. 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 Buah, pero este juego es la polla, tío. Ahí abajo hay algo. Uf. No seré yo buenísimo en este juego, ¿no? No será este juego tan bien diseñado como para... como para que me sienta super pro jugando. No será de esos juegos que te hacen sentir al jugador super pro, ¿no? Eh... ¿Hola? No sé si me he dejado algo por ahí abajo. Quiero verlo. Una calavera, pero quiero la calavera para algo. Es como si hubiera estado jugando toda la vida, ¿eh? Pues no lo he jugado nunca. ¡Ah! ¡Ah! No me digas eso, que me lo creo. Me he dejado algo atrás. Y aquí arriba. ¡Ay! Vale. ¡Uf! Vale. ¡Hijos de puta! Bien. Spawner fuera. Abro puerta. Abro puerta. Este juego está guapísimo. ¡Uf! ¿Pero eso pinchará o qué? Me da miedo dejarme algo por atrás, tío. Tengo que tener cuidado porque esto tira hacia abajo, ¿sabes? Tengo que poner el motor como hacia arriba para que no me... No me he dejado nada, ¿no? ¿No? ¿Te dejaste una moneda? ¡Gente! ¿Dónde está la moneda? Esperarse. ¿Qué moneda? ¿Moneda tocha o moneda normal? Vale. Ok. Ok, gente. Ok. Ok. Ok, gente. Ok. Gracias, ¿eh? Gracias, gente. De verdad. Muchas gracias. Este juego me parece la polla. Y es nuevo juego para speedrunners. Pero vamos. ¡No! Me falta una moneda. Vale. La veo. Menos mal. ¡Hijos de puta! La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Tienda de curiosidades. Una cosa cerrada. Tienda de curiosidades. Hay que ver la tienda. Llave dorada. Comprar. Por 10 monedas. Por 10 monedas. Hoja de pegatinas. Ah, pero... Y esto es... A ver. Quedan estas cosas. Ha mandado como más vida máxima. Para un rato. Vale, son... Pegatinas. ¡Oh! Para coleccionar pegatinitas. Cambiarme el pelo. Cambiarme la ropa. Pero entiendo yo que lo interesante, aparte de la hoja de pegatinas, es la llave. Sí, sí. Primero necesitaré la hoja de pegatinas. Pero la llave hay que comprarla. Y esto son con las monedas gordas que hemos pillado. Vale, vamos. Desbloqueo un nivel secreto. Que ha sido esta llave para ir a... Uno a frenesí cañonero. Magic Nish, muchísimas gracias. Es un armado disfrazado de un topo. ¿Puede ser? Muchísimas, muchísimas gracias. Está guapo el juego, ¿eh? Lo digo en serio. Está muy guapo. Vale. Vale. Tengo que estar con el motor encendido todo el rato. Me he dejado una moneda. No debería ir hacia atrás a por estas monedas de mierda. Si veis algo que me haya dejado... Decídmelo porque... No lo sé. Es que luego no puedo subir. ¿Me he dejado algo? No creo, ¿no? ¿Qué cojones? Vale. Quería probar si podía saltar encima. Pero no tiene pinta. A lo mejor les puedo dar por detrás. Sí que puedo. Mierda. ¿Me los cargo? Vale. Ya no puedo volver hacia atrás. Es lo que hay, gente. Son muy cabrones, ¿eh? Vale. El escudo para aunque esté con esto. Quería ver si lo atravesaba o algo. Había que probar. Había que probar. Vale. Vamos. Hostia. Es jodido, ¿eh? ¡Carrada! Vale, tenemos aquí algo Encuentro una mandragola y robaré hasta el último céntimo ¡Me ha dado dinero! ¡Qué suerte! ¿Cómo que potra? ¿Potra de qué? ¿En qué he tenido potra? ¡No! Me he matado a posta Las monedas de atrás no las puedo coger, gente ¿O sí? ¿Por qué si las puedo coger? Vale, ya estoy ¿Algo de los globos? ¡Que no pinche los globos! ¡Hostia! Claro, si pincho el globo se va a la mierda, ¿no? No pinchar los globos ¿Lo veis? ¡Ay! Vale, con tranquilidad ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Joder! Solo llevamos tres monedas, ¿eh? Pues nada Dice esto que es mi aniversario Autofelicidades Otro mesecito más Alex, bueno, muchísimas gracias Pincha uno A lo mejor si lo hubiera pinchado Salía algún ¡Ah! ¡No! Lo he pinchado Porque me lo habéis dicho ¿Estaréis contentos, no? Pero sí, era bueno probar Pincha otro que no lo he visto bien ¡Que jodan! Vale, si le doy a la A Salto más ¡Ah! ¡Ay! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡666 dice sí! ¿No estamos? No puede ser perfecto en todo Nos hace sentir inferiores X de... Lo sé, es verdad ¡Mierda! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay algo ¡Pero vamos! Seguro que alguno de vosotros Lo había visto también eso Vale Y otro nivel completo, gente Ah, y eso es para saltarse Este nivel Pero Hay que hacer este nivel Va con el... Tiene timer debajo He tardado 7 minutos Gente Speedrun game Pero vamos Su puta madre Mierda Mierda Están conectados Están conectados también Vale, vale Me gusta ¿Tú crees que...? Yo no creo que Rubius... Bueno, a ver Rubius sí le gusta... Yo sé que le gustaría este juego Pero no lo sé Yo es que le... Yo... El juego... El juego lo veo de la hostia O sea, me parece la polla el juego Me he saltado algo, gente Yo creo que no Me tenéis que avisar Si me salto algo Que quiero intentar conseguir Todas las moneditas Abajo, pared ¿Dónde? 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 Como el Junking O el del pico Pero si yo el Junking Yo también me lo he pasado Más abajo ¿Estáis seguros de que me vais a...? No me hagáis bajar para nada Por favor ¿Dónde está? Vale Si bajo y no hay muro Es baneo, ¿no? Ahí ¿Pero dónde? Más arriba de eso Por la izquierda En la zona donde preguntaste Vale Tiene razón ¡Tiene razón! Uy, la base Vale, si no es VIP, ¿no? Bueno, no 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 Ha sido ayudarme Muchas gracias Siento ser yo Un Estúpido Viejo Que no ve nada Bueno, viejo no soy Mierda Perdón Ahí ¡Puta madre! Mierda Por aquí Esto ya está Vamos Creo que te has dejado alguno abajo Pero el creo es creer o saber Es que solo llevo una moneda Es que se me hace raro Si yo creo que estaréis todos Mirando ahora mismo a ver si me dejo alguno para decírmelo Yo creo que no me he dejado ninguno Ya, pero la calavera He visto que me la he dejado y ya está Por una calavera no nos vamos a morir Vale Vale Yo es que hay veces que no los veo Te lo digo en serio Hay paredes de estas secretas que no las veo Este juego nuevo tiene muy poco tiempo Se salió ayer En plan completo salió ayer Laubi Muchísimas gracias No sé por qué hoy no salen los follows Porque yo tengo los follows para que se vean Pero no O sea, las subs no se ven Veo ahí una pared He visto una pared No llego No se llega de aquí yo creo ¿Qué cojones? Vale Y ahora Pero esto es una mierda No me vale Tengo que haber dejado alguna moneda Pero vamos Vale ¿Y ahora hacia dónde? Claro Porque yo No puedo subir esto Vale ¿Cómo lo hago? Así No puedo Estoy pensando Es muy satisfactorio Es de esos juegos que molan un huevo Tío No me dejo nada aquí abajo ¿No? No El bichito Bueno Pero no le ha pasado nada al bichito No os preocupéis El bicho está bien gente Creo Ay No me quiero dejar nada tío Pero es complicado No me quiero dejar nada Incluidas las explosiones Gente No me estoy dejando las explosiones tampoco ¿Qué os parece? Limpieza completa Hay que tener cuidado No sé lo que ha pasado ahí arriba Pero me la pela Por aquí atrás tiene que haber algo Lo tenemos todo Señores Lo tenemos Habrá algún secreto más No creo Es juegazo Es juegazo Gente Lo que no sé es cuánto durará La verdad Pero es juegazo Un momento Es juegazo Cómprate el coso De la tienda Las páginas No me debería guardar Lo hago A ver Hemos conseguido las monedas de esto O sea que tienen que ser como monedas Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Vamos a comprarnos la página de colección Hoja de pegatinas Hay muchas Hay muchas Voy a comprar una para saber qué son ¿Dónde están mis pegatinas? Gente y la hoja de pegatinas En el mapa ¿Sí? A ver ¡Bravo! Espera ¿Y cómo? ¿Y dónde están mis pegatinas? ¿Será que hay demasiadas hojas Y solamente salen las pegatinas? ¿No? ¿Pero puedo poner cualquier pegatina? ¿O qué? ¿Pero y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? Es que parece un editor de niveles Esa es la cosa Pero solamente hay una página Entonces no tiene sentido Que sea un editor de niveles Creo que literalmente Es Una página de pegatinas Sí, sí Parece un álbum de cromos sin más Y a chuparla una barbaridad Creo que sí, ¿eh? Un boss ¿Cómo será el boss de este juego? No, con la cruceta podía poner filtros Señores Un boss ¿Ahora vas a jugar al Helldivers? No lo sé Según lo que me dure este juego Puede ser el mejor héroe En su tiempo Me habría hecho un Me habría hecho un ¿Cómo se llama? Un 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 jama Me habría hecho un jama De esto seguro No, por aquí Sube por aquí Vale Señores Está bien hecho Me sabe a que el juego Tiene muchas cosas que dar Le he quitado más vida que antes Joder 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 Me gusta mucho No es un juego sencillo Y ya está Yo creía que iba a ser en plan Eso, gracioso De Pues vas moviéndote Vas consiguiendo cositas Corre Corre De hecho Buen combo ahí He encontrado el truco Porque cree que voy para allá Pero no voy para allá Disparar delante mía ¿Verdad? Lo programaste bien Pero yo soy mejor Sabo, pero si se pasalo conmigo Mandos de voz Disparar delante mía Está muy bien hecho el juego Está muy chulo Vale, vamos Porque hay un topo aquí Bueno, supongo que un enemigo Pueden ser los topos Está claro Pueden ser los topos Y ya está Pueden ser los topos ¡Pueden ser loseles! Vale, me da miedo saltarme algo, porque por ahora no tenemos ni una moneda eh, guillete atrás voy a estar atento, o voy a intentar estar atento Una grieta En la lava, está en el suelo La vi, bueno, la vi tipo vosotros, pero la vi Hostia, no me he dado ni cuenta, eh, en serio Me quemé un poquito, no pasa nada Da poco tiempo a pensar, eh Aquí hay algo Había algo Atrás, voy, 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 voy Si puedo, voy Joder, lo veo Bueno, no había moneda, pero, pero sí Aquí no me doy cuenta, eh Aquí no me doy cuenta Ahí tienes otra grieta, ¿dónde? Atrás una grieta, ¿en serio? ¿Dónde? ¿En donde he roto antes? Creo que tiene delay, ah O sea, que ya está, ¿no? Puta madre Me ha reventado Vale, pues en eso me tenéis que ayudar Porque yo no las veo, tío Yo os juro que no veo la grieta Ahora mismo Y me estoy fijando Me estoy intentando fijar No pasa nada, Cristi Me da miedo dejarme algo Ahora voy lento porque me da miedo dejarme algo Y ahora hemos subido mucho Ahí hay algo Me quemé Pero a lo mejor hay algo aquí arriba No hay nada Obviamente no vamos a tirar por el lado de intentar hacer speedrun A menos que el juego me lo separara y dijera Tienes las monedas y también tienes el tiempo Que me dieran cosas por el tiempo, ¿sabes? Ay, me voy a morir Atrás, grieta Vamos atrás Vamos atrás, no os preocupéis Vamos atrás ¿Dónde? Ahí Tío, te juro que no las veo No me lo puedo creer Esto es una grieta Es que no me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Y ya sé que esa la tengo Pero bueno, me la pela No me lo puedo creer Me falta una Está allí La veo ¿Dónde está la tiendita? A ver Qué curiosidades tenemos en la tiendita Una llavecita de casualidad Muy bien Hay pelitos y todo eso Pero no sé si quiero Es que no sé si quiero comprarme Me gusta que sea peli azul Son las que Más miedo me dan Son las mujeres que más miedo me dan Las que tienen el pelo azul Me hacen sentirme inseguro Tiene que haber algo por aquí Por la izquierda, ¿no? Ah, bueno ¿Qué? Por eso lo tenías azul como medio de defensa Exactamente Vale Vale Vida en la arena Tarde Mientras no sea una moneda Puto Había que matarlo Había que matarlo ¿Qué? ¿Qué? Eh, nueva mecánica ¿Y con qué se hace eso? ¿Con X? Es con X Pero a mí no me han explicado Esa mecánica todavía, ¿eh? Hijo de la gran puta Creo que me ha adelantado un poco No me jodas Un reinicio ¿Y no os da todo lo que me acabo de dejar ahora? Claro, es que sería mejor que empiece desde Desde un save Vale Vale No había nada especial aquí, la verdad Pero bueno Había que hacerlo Era necesario Ya lo hemos hecho Ahora podemos seguir, ¿no? Pero y si, si, exacto Y si, si Hostia, es que lo de la X Es un añadido que no me gusta Porque tengo que tener la A Me gustaría otro gatillo Me hubiera gustado más que fuera otro gatillo Me recuerdan a los disparos del inter de gangue Arriba del tiburón ¿Qué pasa arriba del tiburón? Si pillo velocidad Si voy por encima del agua Me acabo de dar cuenta ahora No, el tiburón no se puede matar, gente El tiburón es un enemigo que no se puede matar Jojojo ¿Mirita dónde? Vale, lo vi Lo visteis Lo del agua Lo del agua lo acabamos de descubrir Va a ser muy explotable Eso del agua Ahí arriba hay un save Vale Creo que me lo han dado el save igual Vale Vale Qué casualidad que caigan ahí Qué casualidad que caigan ahí Hijo de... Vale Pues si me espero aquí ya está, ¿no? ¿Suena muy alto el juego, gente? Es que creo que suena muy alto En comparación a mi voz ¿Verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Que suena fuerte Aunque sea la música La bajamos Aunque sea la música La bajaría Joder Vale Mierda la X Poco raro lo de la X Llevamos cuatro, ¿eh? Oh, Dios Vale, vale Se ve arriba una luz De dónde van a caer Vale Vale Ok Me queda Uno de vida Pepe el grindeador Gente, me falta algo Gente Atrás Ahí está Ahí está Vale, vale 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 Ok Listo Soy ciego Soy literalmente ciego, gente Porque estoy fijándome en mi personaje Y no me fijo en el entorno Mosty Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco un montón Claro Pero no me he pasado este No me he pasado la cresta venenosa Hola Aquí es donde te explicaban la mecánica, ¿verdad? Quiero mirar que no me deje nada Porque este sitio es peor todavía El ramo Muchísimas gracias Vale Hay que tener cuidado Hay un hueco ahí Joder Es que no me da No me da la cabeza Para las dos cosas Vale Ya entiendo como quieren que lo haga Más o menos Es complicado, ¿eh? Os digo, es complicado Vale Esa moneda ya la tenía Es que le tengo que dar Vale Vale Es complicado de cojones O medio Hostia Es complicado, ¿eh? Bastante mejor Ah, no No tenía activado eso Pero me tengo a acostumbrar Tonto ¿Me ha dejado alguna grieta atrás? La veo Pero no sé si había más ¿Había más? Ya estaría, vale Bueno, la moneda la tengo Está siendo duro, ¿eh? En el momento en el que me haya añadido lo otro Ya se me ha vuelto esto durísimo Es que tendría que... Es que yo creo que tendría que dejarme soltarme al... Al dejar de agarrarlo O sea, el problema es el manejo, diría yo El cómo se maneja Lo del gancho Porque si el gancho fuera Que agarro el gancho y lo suelto Hay en el tiempo que me había grita Sí, sí, la agarré Pero es raro, tío Claro, que fuera como que lo suelte, ¿sabes? Que suelte el gancho Porque para soltar el gancho Tengo que darle otra vez al... Al arma Y es rarísimo Joder Es rarísimo, es rarísimo Soltarlo Y a este cómo le doy sin que me dé a mí Un enemigo que no sé darle Gancho atrás Pero qué gancho, qué gancho Oye, botón no, hoy no Donde naces Qué gancho ¿Me estás diciendo ese gancho? Ojalá que no sea ese gancho Dime que no es ese gancho Anoncete, por favor No, no, no No, un poco más adelante Vale La de atrás ya lo hemos pillado Vale Me estoy volviendo loco ahora mismo Quiero llegar ahí arriba Vale Aquí hay algo ¿Y tú cómo lo has visto? ¿Han salido las líneas o qué? Y no lo he visto yo Este me va a matar Oja, qué falta Quiero decir si vete de picotazo La verdad que no lo sé Ojalá Es que de verdad que no veo Que es que no A ver Como el boss tenga gancho Seguro que el boss te va a tener gancho No sé Se me hace como una mecánica muy rara, tío En serio Se me hace una mecánica rarísima Voy a pasar de esas calaveras No es overwatch Creo que la decisión Creo que mi problema es la decisión De 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 que tenga que darle a otro botón Para soltarme Si fuera que Pulso el botón y lo suelto Sería lo suyo Creo Lo suelo Donde moriste hay tierra arriba Gente, que no lo veo Que no soy muy específico No estoy siendo muy específico No lo entiendo Antes de ir hacia atrás Pero, esperarse Vosotros os estoy dando cuenta De, 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 o sea Hay delay, ¿vale? Hay delay, ¿de acuerdo, gente? Entonces, por favor O sea Imaginarse que no me entero de una mierda Que es la realidad Por favor Aquí hay arena, vale Pero, vale Pues si yo todavía no había avanzado por aquí ¿Cómo me estáis diciendo que atrás había arena? ¡Bien! ¿Cú también se puede hacer un espacio físico de la última ¿Cuál es? ¿Cuál es la segunda última? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué? No lo sé ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? No, reinicio el nivel No, no puedo morir No me puedo suicidar Vamos No voy a coger todo Vamos allí porque yo creo que donde me he dejado las cosas es allí Vale Puto bicho Vale Joder Joder Dios mío Vamos Para aquí es donde me he caído antes, ¿no? Ilegal Absolutamente ilegal Absolutamente ilegal He intentado quedarme ahí arriba porque creía que iba a ser ahí Absolutamente ilegal No, sí, me voy a prender este nivel al final Es que no me da tiempo Es que no me da tiempo Pero es que antes no me había dado tiempo ni ver que había eso Vale 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 No No Lo haré Lo haré poco a poco Lo de ese bicho no tengo ni idea de qué hacer, tío Te lo digo en serio Me da siempre Lo haré poco a poco a poco Lo haré 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 poco a poco vale vale la tengo ya está es hipnótico, es muy bonito es muy bonito el juego voy un momento al baño, ¿vale? que sabéis que soy un meón, vengo enseguida voy un momento al baño ya vengo que sabéis que soy un meón, vengo enseguida y 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 no hay más ganchos no en todo el juego creo esa era una mecánica que sale ahora esas típicas mecánicas que luego nos repiten será eso yo creo entiendo esta mecánica la pueden poner todas las veces que quieran vale entiendo, 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 entiendo entiendo vamos allá hay la cague me 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 how ac m as Están locos Los putos bichos se miran hacia mi como locos Siento que baje el rendimiento con el arma ¿Cómo que baje el rendimiento? No, el juego va igual A veces pega algún lagazo pero no sé por qué es O sea, a lo mejor el juego carga algo o no sé Pero que no creo que sea construido de nuevo Y ahí hay una cosa rara Bueno, de esa manera ya la tengo Adiós, como ya la tengo Ojo, había una moneda oculta Vale Poco speedrun estoy haciendo Pero es que quiero intentar hacérmelo bien El bitrate Se ve el bitrate mal Espera Vale Entiendo El bitrate mal me falta solo uno ya no sale la moneda antes de bajar la grieta a la izquierda adentro a la grieta antes de bajar vale, ahora miramos o sea, no sé a qué os referís ah, vale, aquí no sé, no sé, no sé hay que romper los spawners hay que romper los spawners hace mucho ruido la ametralladora a lo mejor hay algo para motion sickness si queréis lo puedo mirar que entiendo que haya alguien que tenga motion sickness movimiento de pantalla o vibración, lo quito a ver se sigue moviendo ah, no, claro esto es la vibración del móvil ya no se mueve la vibración del móvil le he dicho si, la vibración del mando señores está ahí abajo menos mal me he quedado un punto de vida vale listo listo lo han hecho para que me lo tape el menú si os fijáis lo han puesto ahí para que me lo tape el menú del arma vale, vamos nada, tío que esos bichos no sé qué hacerles casi ok la cagué quería dar la vuelta y no me daba la vuelta me gusta me gusta me gusta que tenga danzas mecánicas en plan de que de que se use para absorber absolutamente todo ni baitearles el ataque ni nada es una barbaridad bueno, vale ok vale otra vez uno de vida algo me habré dejado por el camino seguro con suerte no no me he dejado nada a tomar por culo vale ok pero ahí arriba sí que me tengo que haber dejado algo por detrás ¿no? habían bichos lo miro voy a mirarlo voy a mirarlo por si acaso que barbaridad que barbaridad que barbaridad prefería no haber mirado aquí arriba la verdad cagadón vale no pasa nada porque son moneditas no es que sea tan difícil controlar el PJ creo yo es que los niveles están bien hechos están bien hechos para que para que no sea tan sencillo había algo arriba lo sabía lo hice aposta es así como se hace el Spirum vale puta madre así se hace el Spirum no así no joder ese no me ha dado la verdad que no sé por qué simplemente no me ha dado perfecto hostia está siendo más duro ahora y me estoy volviendo loco con la maquinita me estoy volviendo loco momento que me acaban de hablar no 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 reiniciarnos reiniciarnos si le bajas un poco a los efectos puede ser tío voy a bajarle un pelín el volumen de los efectos pero ahora lo escucho muy bajo no estoy contento ni con una cosa ni con otra joder que me cago en mi puta madre no me ha dado dejado nada es que me voy a dejar algo tío es que lo malo es que no me quiero dejar monedas me voy a dejar me había dejado esa si yo por aquí no por aquí no hemos estado no lo sé no por aquí no me duele el juego me está doliendo el culo tío porque me están rompiendo o sea que me están reventando joder la pillé la pillé la pillé pillé la moneda tenemos cuatro me suda la polla me suda la polla me suda la polla no voy a estar cogiendo todo porque es una puta locura me he vuelto a quemar me he vuelto a quemar no jodas no 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 oh había guardado aquí menos mal hijo de puta joder joder no no me he saltado nada ¿no? es que ya solo me faltaría bien 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 listo a chuparla que guapo que guapo el juego está muy guapo aunque me queje si me quejo es porque me gusta o algo así si me quejo es lo que tiene el masoquismo al final me duele porque me gusta o me gusta porque me duele no lo sé gusa lava que no haya ganchos 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 que no sea que su mecánica no sea que me enganche en ganchos que no haya ganchos como el jump off the bridge Como el jump off the bridge ¿Qué cojones? Habrá que darle en el ojo Sí Pero el hijo de puta no es fácil, ¿eh? Vale, no hay ganchos Al menos no hay ganchos, gente Va a ser jodido Va a ser jodido Que guapo estaba No voy a volver a jugarlo en mi puta vida Joder Dos de vida menos Tres de vida menos Ok Y justo cuando le voy a dar se la paga la cabeza Es que... Es durillo, ¿eh? Es durillo de cojones Me tengo que tragar este vídeo todo de rato Vale Vale Joder, es que no le doy bien a la A, tío Cuando sale Mitad de vida, pero... Puto bicho Puto bicho Ayuda Le podría haber dado mientras Claro Le podría haber pegado mientras Sale y compra vida No, paso, 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 paso Me lo puedo cargar con mi vida Claro, yo creo que me lío Porque tengo demasiados botones Es cierto Es posible Ahí No, no Ahí está Ese se lo ha llevado Joder Joder Medio Es muy jodido Es un boss jodido, ¿eh? Es un boss complicado Es juegazo Esto es juegazo Esto es juegazo Lo digo ya Además es como muy gratificante ¿No? Bien Bien Vale, no ¿Te esperas? Mierda Uf, cagado en ahí Comida Comida Vale Menos mal Por favor Por favor, dale 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 Me queda uno de vida Más años que el sol Gracias, recordis No 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 lo tengo tan lejos No lo tengo tan lejos Hay que probarlo Hay que probarlo Yo me cago en mí Puta madre No te puedo creer Más 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 años que el sol XD No vale Vale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Puchis Más 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 Creo que va a tirar fuego ahora Bien Tiro fuego Le queda nada Y tengo mucha vida Vale, 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 vale Está muy guapo, está muy guapo, está muy guapo Y yo creía que iba a ser más fácil Que eso es lo que me está gustando más Que no es tan fácil Ascenso cañón Lo tengo todo, ¿no? Aunque el tiempo Aunque el tiempo sea una mierda Lo tiempo son una mierda Pero creo que lo tengo todo A ver que miro una cosa Se mueve el mapa cuando me muevo yo Vale Estoy mirándose español A ver Muy buenas. Vale. ¿Qué? Es que no quería darle. Quiero mirar esto. ¿En qué momento esto es Undertale? ¿Por qué suenan cosas raras? Bueno, es por la montaña y ya está. Ahora esto me recuerda a Celeste. Ahora me está recordando a Celeste. ¿Cómo? ¿Qué quiero mirar? Si arriba hay algo. No hay nada. Ok. Odio los ganchos. Odio los ganchos con toda mi alma. No puedo más. No puedo. No puedo. Los odio. Los odio. Los odio. Los odio. Los odio con todo. No. No está la opción de soltar. No está la opción de soltar. Ojalá estuviera. Pero no. No hay una manera de hacer eso. No hay una manera de hacer eso. Dios. Vamos. Vale. Algo me tengo que haber dejado ya Se me hace raro Voy andando y voy pensando Me he dejado algo Dame, dame dinero Dame dinero Vale Está muy bien hecho el juego Está muy bien hecho el juego Aunque me pique Aunque me joda Pero si me jode es que es bueno Si me está dando rabia Es porque lo está haciendo bien Vale, está bien Algo habrá hecho Mierda Bueno, ya está guardado Ahí me pica la nariz ¿Hacienda entonces lo hace bien? Sí Supongo que sí Supongo que a eso es exactamente a lo que me refería El día que el level de Sainer estaba cabreado Este es el día el que hizo Bueno, este juego está hecho por una Hasta donde yo sé A lo mejor me confundo Pero creo que este juego está hecho por una persona solo Vamos, yo lo he ido siguiendo en Twitter Iba subiendo de todo Había ahí una moneda oculta Por la puta cara Pero por la puta cara Esto ya no funciona Oh dios Te acabo de poner en la tele Y se ha bugueado la irgen Y solo hay efecto de nieve y glitch Bueno Pues tu tele es una mierda No pasa nada Está bien eso Está bien saberlo también Tú tele es una basura No pasa nada Está bien Era por si lo querías saber A ver Ajá Ajá Cuatro monedas No sé por qué se habrá bugueado Obviamente no tiene que ser cosa del stream Porque yo creo que nadie se ha quejado Todo el mundo le va bien Vamos, creo Es la app Puede ser, puede ser Estoy bajando todos los bichos Estoy bajando todos los bichos a la posta Es dinero Hay algo que me deje No, no creo Es que solo queda una moneda No puede ser que me deje algo Mierda Bien Bien Vale Su puta madre El ganchito por ahí en medio Hay algo Gente, aquí hay algo abierto Cinco monedas de nuevo Cinco monedas No se puede salir del nivel sin las cinco monedas O sea, yo es lo que creo Vamos ¿Y la tienda? ¿Y la tienda? Ah Pero había Entrado Ah, creía que estaba chapao No sé por qué creía que tenía Que estaba chapao Pero vale Claro, me quedo en plan ¿Hay tienda o no? Raro ¿No os parece raro esa parte de atrás? A mí me parece extremadamente raro Es raro Veremos qué hay Porque allí no llego Pero es que a lo mejor hay alguna mecánica con fuego Que derrita el hielo O yo qué sé Ay, la puta madre Chuparla Lo peor es que esto lo puedo usar yo Claro Nuriki Muchísimas gracias por el Prime Si alguien ve algo roto Mientras vamos corriendo Por favor, que lo diga Que yo no veo una mierda Porque yo no puedo saltar con esto No, no puedo Es que esto en teoría, gente Hay cinco monedas aquí también O sea, hay que pillar cinco monedas Pero cómo pillo yo cinco monedas de este sitio Atrás en el suelo al principio casi Yo creo que no había nada atrás Vale Yo digo que a partir de aquí Es ya cuando hay que preocuparse Yo por detrás no he visto nada Ahí sí lo he visto No ¿Se recupera? Vale Gente, estoy yendo muy rápido ¿Me ha dejado algo? Arriba en el salto ¿Cómo arriba en el salto? ¿Me he dejado algo? Joder Pues no veo nada Como sea la puta moneda esa Juro que me mato aquí mismo O sea, os trae humo Os trae humo para toda la vida Me corto la cabeza En medio del directo Como haya sido esa moneda Justo antes del checkpoint Pero es que eso era el checkpoint ¿No? Voy a seguir para adelante Y si me falta algo lloraré Vale Vale Ahí está Pepe el grindero El juegazo El juegazo Vale ¿Y ahora os podéis creer que noto Baja la música? Me dejó una moneda La dejé aposta Era para dársela de propina Al que viene detrás mía ¿Vale? Que nadie me diga Te has dejado esa moneda Por favor Y eso también Estamos buscando monedas De verdad No de estas Me he dejado algo atrás Que creo que llego Pero no sé Si aquí hay algo Vamos que si hay algo Tocatela No sé ni como lo he hecho Pero cuando se pone hielo Así puedo pasar Vaya tela Tres monedas No está malo Me he dejado una Me faltan dos monedas Gente Y no la veo Joder Uy Tienes una pinta Me subo al carro Me subo al carro Ya Está muy guapo Tienes una pinta Tienes una pinta Tienes una pinta Vale, ¿aquí qué? Ah Perfecto Putada Vale Es gameplay, ya no es gameplay Ya no miren el gameplay Ahora sí, mírenlo Miren mi gameplay No lo miréis Vale, vamos No, lo cagué Vale, no He cogido la moneda Tengo cinco monedas Ya me la suda todo Vamos a pasárnoslo Ya no tengo que estar Ya no tengo que estar calentándome la cabeza No miren Cuando la cago no miréis Cuando la hago bien Mirad Mirad todo lo que queráis ¿Qué miráis? Lo voy a hacer entero Gente, me lo paso entero Así, ¿qué me lo paso? Está muy guapo A la primera gente Y con las 5 maneras Un momento Por cierto, ¿qué tal la comida hoy? Muy rica Hoy he comido Pollo al curry O sea, de lo del No Whits Pollo al curry Y muy rico Muy rico Pero muy rico bien Muy rico en plan bien No rico en plan mal No estaba rico en plan malo Estaba rico en plan bueno No sé por qué he dicho en plan bien Simplemente estaba bueno, coño Chocas, págame, págame, págame Págame por comer tu comida, Chocas Exactamente No, pero eso es algo que yo Quería ya pillar Y que lo estoy ¿Me acabas de hacer daño por frío? Me estás tocando los cojones Pero tenemos esto, gente O sea, y en el hielo no tenemos frío, ¿no? O sea, estamos atravesando hielo Pero aquí no hace fresquito En el otro lado sí Aquí no Algo tiene que haber aquí Llegué ¿Sabéis? Bueno, a ver Juja está en muchos juegos Pero iba a decir Yo creo que a este juego Le molaría a Juja Este juego también es un Jujita juego Pero porque muchos silly juegos También son Juja juegos Ahí es Pidron Ahí es Pidron, gente ¡Vale! Tiene tres vidas Porque tiene tres monedas debajo ¿Lo habéis visto? Vale 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 Me estaré dejando algo Era un poco obvio Ya, pero no lo he visto antes Porque solamente hemos peleado Contra esos spawners dos veces Esta es la tercera Siempre me hacéis lo mismo No me habré dejado algo, ¿no? Estoy todo el rato pensando Que me ha dejado algo Y realmente como soy tan Tan listo Y lo veo todo No tiene nada que ver Que me ayude nadie Como yo veo todo No me he dejado nada En ninguna En ningún nivel No hay ningún nivel En el que me haya dejado yo algo La verdad Y esa luz del fondo Había una luz al fondo Yo no la he visto ¿Veis gente? Había una luz abajo Si es que es lo que estaba diciendo Había una boya abajo Menos mal que la he visto Que si no Otro mes más por aquí Cara muy sonriente Muchísimas gracias Jordi Mestre Jordi Mestre Muchísimas, muchísimas gracias Hay algo Claro, claro Efectivamente De nada Es porque Es porque quiero que disfrutéis El gameplay conmigo Gente ¿Cómo? Es porque quiero que disfrutéis El gameplay conmigo Es que soy demasiado buena Gente Hijo de puta Me van a dar esos cohetes Pero vamos Lo sabemos todos Habrá algo ahí abajo Pero es que yo ya tengo las cinco monedas Ya me da igual lo que hay abajo ¿Verdad? Ya me la suda Ya lo único que puedo haber son monedas Me la pela O sea, lo único que puedo haber son monedas Pero de las pequeñas Quiero decir Ya no hay monedas grandes Ya está Si es que tengo las cinco monedas ¿Te imaginas que todo este tiempo Ha existido una sexta moneda? ¿Te imaginas que están tan bien ocultas Que no puedes encontrarla? ¿Por qué? Ah, vale La tienda Uy, mira Es como abriguito, ¿no? Es como un gorrito No No es un gorrito Es el traje, coño Si es muy sencillo Son las patas No sé por qué me ha parecido Como si se fuera una capucha con orejitas Es el puto traje Si lo hemos visto cuarenta veces Voy a comprar unos cromos, gente ¿Y esto qué es? Solo es vida Esto solo es vida Dos bolitas Voy a comprar esto Y esto también Me sigue pareciendo un gorrito Con orejitas Ya A ver Y esto también Juegardo, Juegardo Juegardo A ver, un bigote Ole, 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 ole Hay muchas series de... Esto es música No tengo nada que parezca un bigote, gente Hostia, claro, pero como ya he usado las pegatinas No las tengo Vaya Me levanto un segundo Bueno, no, no, que coño Siguiente nivel Me iba a levantar, pero que no le falta What? Que me dejo monedica Vale, vale, vale Pero puedo subir más Pero podemos subir más, gente Ay, da igual ¿Qué? Ganchos Ganchos nuevos Nuevas mecánicas Nueva diversión Vale Pone muerte Pero muerte ¿Por qué? Supongo que se referirá a que si te caes Moriste Paciencia, gente Lo he visto, no os preocupéis Ya os lo enseño yo Yo sé que vosotros no lo habéis visto Lo he visto yo solo Lo sé, lo sé No os preocupéis No os preocupéis Yo sé que vosotros no lo habéis visto Si no es por mí no lo veis Lo sé, lo sé De nada Nada Un gameplay Sé que no lo parece Pero sí Es verdadero gameplay Vale, pero este gancho sí me gusta Este gancho es bonito Este no Este es una mierda de gancho ¿Me he dejado algo, gente? Cago en la hostia Dos monedas Ah, que ahora hay bombitas Qué bien Si ahora caen bombitos Qué maravilla Qué detalle No he visto No he visto ninguno más La verdad Yo voy mirando Por si acaso me decís algo Aunque solamente Tenéis ganas de trolearme La verdad Por lo que estoy viendo Solamente tenéis ganas de trolearme O de reírse de mí Está perfecto Solamente habléis Cuando me odiáis Y tal Vale, perfecto Perfecto, gente Vale, vale, ok Prisa aposta Arriba del checkpoint ¿Cómo que arriba del checkpoint? ¿Por aquí? Pero ¿arriba dónde? ¿Aquí no hay nada? De la anterior Es verdad Pone que me he saltado Una moneda Pues no la veo Vamos a esperar A que salga aquí Un hielo Cerca Bien Mierda Creo que es más adelante A lo mejor es más adelante Vamos a mirarle Aquí Joder Lo que yo digo Que sois unos trolls O sea, sí Ponía que estaba Pero no estaba detrás Del ese Bueno, nada A ver Es normal que no os dierais cuenta Solo yo me doy cuenta Obviamente Porque como soy muy listo Claro De nada De nada De nada De nada Por supuesto De nada De nada A mandar Para eso estoy Para generar contenido Para ayudaros A lo que necesitéis Bien Pillamos esto Tengo las cinco monedas A chuparla Buenas Atrás Hay una moneda azul Ya, pero eso significa Que ya la había cogido Facilito La verdad No sé Muy sencillo Juegos sencillos Gente Juegos sencillos Juegos hechos Para mí Nada El juego Mola mucho O sea La sensación Del juego Es muy buena Ok No Me da igual Estamos delante De Pyramid Head Dorito Head Sí Eso sí Eso es verdad A mí Joder Lo vi Lo vi Lo vi De nada Chicos De nada De nada De nada De nada De nada De nada Yo sé que no lo habréis visto nunca Ya os lo enseño yo Hijo puta Cabrón Ahí arriba y nieve De nada chicos De nada De nada De nada De nada Yo os voy Yo os voy enseñando Cómo jugar a esto Si queréis Si queréis os hago un tutorial No pasa nada De nada Hola Ayúdame Hijo puta Yo que sé Hazte Un poquito Ayúdame Agárrame Hijo Ya que me quieres No es que está mal diseñado Gente Si me quiere ayudar Pues me podría ayudar De verdad No sé Me agarra Me lleva arriba Está mal diseñado Gente Está mal hecho Está mal hecho Está mal hecho En realidad yo no estoy fallando Y ese bicho Y ese bicho me ha dado Sin que me tuviera que dar Lo hemos visto todo Eh ¿No había ningún guardado? ¿No? Vale Bueno es que en realidad tampoco A ver si que hemos avanzado Y no hay ningún guardado What? No 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 Me ha dado Me ha hecho daño Pero yo no le he hecho daño a él ¿Cómo? Hijo de puta Grieta atrás No Pero es que esta parte Ya hemos pillado las maneras O sea La grieta de atrás Ya la había pillado Hola No 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 Ah Ok De acuerdo ¿Y cómo rompo yo ese hielo? Desde aquí Bien, 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 bien ¿Para qué sirve romper ese hielo? No lo sé Pero ok Bueno, claro, es que desde aquí no llegaba, claro Los jarrones colgantes Con todo el toque del mundo, el pobre Lo maté Que es lo importante No me he quitado casi nada de vida Y además es que lo he hecho así porque es como se hace el speedrun Hostia No, no, es el speedrun así Una polla Moneda 3 No nos hemos saltado ninguna Lo he hecho aposta Era parte del speedrun Abajo había una cosa Me deja pasar Uy, qué asco Podría hacer algo aquí Es que hay un bicho arriba paseando Acabo de perforarlo del tímpano a un gigante Y me acaba de parpadear el ordenador ¿Sigo en directo? ¿Qué cojones? ¿Sigo en directo? Vale, vale, vale Me acaba de hacer una cosa muy rara Se han apagado las pantallas y se han vuelto a encender Y no me ha gustado Se ha friseado What the fuck ¿Qué cojones? Se notó, sí, sí Bueno, mientras no se haya caído Ah, vale Me da miedo No, no, no Vale Me da miedo que haciendo el puzzle así tuviera Me estoy dejando algo, ¿sabes? Pero no creo que me esté dejando nada Casi Pero yo os he enseñado lo que estaba eso No pasa nada, gente Sabéis que podéis contar conmigo Aquí hay algún Alguna preferencia para tirarlos Yo creo que no Yo creo que tengo que tirar los sillas Bienvenido a AMD No me jodas que es por AMD Porque me cabreo Porque mira que yo Mira que yo dije que yo AMD No me fiaba del todo Ojalá que no sea por AMD No, solo me faltaba No, solo me faltaba Vale, ya estoy, ¿no? Vale, algo Es una moneda más la que me queda A Rubius le pasa que le sale una ventana de comandos por drivers de AMD Mientras juega Qué maravilla Bueno, mientras el ordenador No me traicione De nada, chicos De nada No De nada, chicos De nada De nada De nada De nada De nada employees faltan manos, ¿alguien me ha dicho que faltan manos? pues tiene razón allá voy gente allí hay algo pero claro, me la suda si hay algo, ¿no? es que eso me la pela, es una puta moneda azul voy a volver a morir por idiota no, no voy a morir señores bosecito nuevo que el boss es una persecución, que está guapísima parece hijo puta puta madre ¿por qué me tiran narvales? sería un narval, ¿no? o como se le llamaría creo que es un narval ufff ¿y las monedas? espera, ahí arriba pone 5 monedas pero no, hay 5 monedas aquí creo me ha curado o sea, ¿tanto me va a dar por el culo que me ha curado? vale no puedo pasar por donde esté ella si, me va a dar por el culo ¿cuánto vale? creo que vale 12 pavos o sea, me lo he comprado 13 pavos 12 pavos uno de vida he descubierto una manera de darle dos golpes oh, hijo de puta hijo puta hijo puta es que cuando se pone por abajo del suelo está cogiendo mi terreno no vale agarrar mi terreno me está partiendo la cara no, no, no reiniciar el nivel tampoco pero pero es jodido, ¿eh? es que se mete debajo del suelo va para abajo vale, he descubierto cuando va para... tengo que mirarlo hay que mirarlo, ¿eh, gente? hay que mirarlo mucho va para abajo pero es que tengo que saltar de lado tengo que saltar de lado cuando se mete bajo tierra va para abajo lo tengo, gente lo tengo, gente va para abajo no me he echado para el lado ah, no me ha dado tiempo va para abajo también faltaría que le dé sería un detalle pero lo tengo lo tengo, lo tengo, lo tengo va para abajo va para abajo otra vez es la animación solo necesito ver la animación bien va para abajo me ha dado por eso salió tan rápido joder me ha dado dos golpes de los de ida hacia abajo, tío es que hacia abajo es muy difícil esquivarla vale ve lo que te digo hostia me ha dado es que me da, tío pero no dice este jefe está haciendo más difícil que no si si, si, si vale vale hostia pero es que tengo muy poco tiempo para atacarle pero tengo cosas tengo cosas ah, que rabia y eso es muy dura, tío pues a lo mejor lo mejor es no estar bajo tierra pero me ha dado ¿por qué me ha dado? cague joder creo que lo tengo pero cuando haga eso tengo que ir abajo tierra y cuando haga lo otro me ha dado no Si es que de hecho Yo creo que es mejor estar arriba Ay no, vale, entiendo Entiendo Venga ya Algunos ataques son muy injustos Como ese Como ese Puah No Era que me acostumbrara y le diera dos golpes En vez de uno cada turno Facilito, facilito, facilito Era fácil, era fácil gente, era fácil Cenagal deshielo Me gusta el boss Si, si, si Si es que todos los bosses están bien Todos los bosses están bien Todos los bosses me parecen la polla O sea, todo me Todo el juego me está pareciendo la polla No, no No sé cómo será de largo No me lo esperaría No me lo esperaría un juego de ocho niveles Es que no lo sé Me habré dejado algo Voy a mirar No, no tiene pinta Que mire una cosa Vale Vamos El otro mapa Se podría ir a donde El gigante No, no, no Pero aquí ya hemos Aquí ya hemos ido Vale, entiendo, entiendo Pero sí, ya habéis visto Entiendo lo que quería decir Sí es verdad Que podía pasar por abajo la montaña Pero ya está O sea, ya está hecho Vamos ¿Qué son esas cosas? O sea, son monedas Pero, ¿qué son? ¿Sabes? Antes había Menuzas Menuzas Medusas Con monedas ¿Y esto qué es? Vale No creo que llegue ahí arriba No creo que llegue ahí arriba Ni de coña No Vale Si son Si me acerco encima de ellos Sin que se hayan transformado completamente Me pegan Perfecto Ok Ok Jefe necromancer Estaría guay Hoy iba a jugar un juego que tiene que ver con necromancia Pero Como este juego Quería jugarlo Este juego había salido Y sabía que quería jugarlo Pobre barco Pobre barco Ahí Vamos Vamos Me cago en la hostia ¿Cuál juego? Necro No sé Tiene poco tiempo Pero no me acuerdo Cómo se llama Ahora mismo Pero bueno Lo tengo para otro día En total Si por juego No va a ser Mierda Se me ha olvidado Que Eso El necro smith Ok Quiero cogerlo todo de nuevo Porque así me llevo el dinero que me te van dando Porque si no guardo No se guarda Si no guardo en un sale El dinero que haya sacado A la mierda Vale Vamos con cuidad Vamos con cuidad Vale Me callo Está hecha tímido Porque están viendo el juego O están muy callados Sí Eso es real Están muy callados Por eso me siento raro Soy la mofa en persona Lo sé Lo sé Lo sé Por eso me siento raro Porque es como Está mucha gente Está mucha gente Pero callada Pero entiendo que es porque estarán viendo el juego A ver A ver Los bots Por favor Que digan su número de serie Que le estoy dando al botón ya Para que el bot diga el número de serie Por favor Los bots de huesco Por favor El número de serie Valen Muchísimas gracias por la resuscripción Bot Valen MVC Perfecto Pero tienes que dejar tu número Que me agobio Que me agobio Gente Me agobio Opinemos de esta carta Para que no me agobie Opinemos Opinen También podría decirlo También podría decirlo Nuestra Es mía No la habías visto No la habías visto Es que hay croma Pero se entiende ¿No? Tener el brazo así levantado Hace que Que tiemble Tío Es que Yo tengo buen pulso Porque coño Yo dibujo Pero claro Como tengo el brazo así estirado La he comprado Te ha salido Es La La más baja Que ha salido De todas La he comprado Como digo Con esta carta Va a pasar algo Si pasa Lo sabréis Si no Nunca sabréis nada De lo que me refiero Mi número de serie es ACM ACM 1 PT ACM 1 PT Ah Es buen número ACM 1 PT Vale, vale, vale Vale, gateo Ah, ok, ok KN X Pero eso no sería conchúo Es la más barata Que he podido conseguir ¿Pero por qué? Os lo voy a explicar O sea Es la más barata Que se ha vendido No es que sea la más barata Que he podido conseguir Es que es la más barata Que se ha vendido Esta carta ahora mismo Darme un segundo Esta carta ahora mismo Está a 500 pavos En la misma página Que la he comprado Esta carta está a 500 pavos En el mismo sitio Que yo la he comprado La compré por menos de la mitad Hay una razón Ojalá que salga La razón ¿Estás especulando? No Esa carta es para mí Yo no voy a Yo sabéis que Si me la he comprado Si me la he comprado Es por algo Ojalá que suceda Seguramente puedo Decir eso Gradeo A ver La tengo que gradear Está claro En abril Creo que me voy a poner A gradear cosas No la va a vender Ni de coña Por supuesto Puede ser Que no la venda Tampoco exactamente En el sentido De que la ponga a vender Y que no la Y que no la compre nadie Si es que puede ser Pero la conseguí Pero la conseguí Por menos O sea Por la mitad O sea Encontré el momento En el que la gente Estaba nerviosa Vendiéndolo ¿Sabes? Vale Y ya lo sabréis Ya lo sabréis Lo que quiero hacer Ya lo sabréis Lo que quiero hacer Vale Ya está Ya está Gente Ya está Tu puta madre Ya hemos podido Pasar un poco Vale Joder Yo me quiero Pillar un mazo De commander A ver Yo pillé Yo tengo los cuatro Están muy guapos Pero el que más me gusta Es el de Mothman Por la mecánica Que tiene Me gusta mucho El de Mothman ¿Habéis visto Si me he dejado algo? Yo creo que no me he dejado nada ¿Sabes lo que cuesta Un barco? Es caro Un barco es caro ¡Bala el barco! ¿Y por qué este hueco? A ver ¿Esto es la continuación real Del mapa? Yo creía que esto iba a ser Un secreto o algo De nada chicos De nada De nada Me he saltado una moneda Tiene que estar ahí arriba Lo he hecho a posta Para como tengo que volver Así tengo ya hueco Para volver ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Veis como ahora puedo moverme tranquilo? Este juego por si alguien no tuviera PC Que estoy leyendo algo del PC no se que Este juego también está en la Switch Que esto grita juego de Switch Y lo es Esto grita que salga en Switch Y ha salido en Switch Me he saltado algo No, ¿verdad? Estamos hablando de que no he jugado a LOL Porque no tengo PC No quiero meter en una conversación de League of Legends No, es que he leído algo Y he dicho Bueno, por si acaso voy a decirlo Que este juego no es solamente de PC Que también está en consola No sé en cuántas consolas Pero está en consola Oye, con el pedazo de agujero Que le acaba de hacer al barco Se está hundiendo Creo que se está hundiendo Pero creo que debería llegar antes arriba Para saltar No, no llego No llego Sí que llego Bien Sabía yo que iba a haber algo aquí Es que lo sabía La caja de abajo Bueno, habrá dinero, ¿no? Voy Qué chulo está el juego Qué chulo está el juego Qué chulo está el juego Tiene cosas muy chulas, tío Esta es una calavera rota Ok Ok Aquí hay algo Aquí hay algo Puta madre Pues sí que parece que haya que bitearles el golpe o algo Vamos Bueno, no sé por qué subo aquí Si total Si ya tengo las cinco monedas Si ya lo único que tengo que hacer es largarme de aquí Hijo puta Qué puntería Sí, sí, sí Baiteo, baiteo, baiteo ¿Llevo ahí? Es que no valdrá mucho Pero los quiero Ya que está ahí Me lo quiero llevar Me llamaron loco No te llamé loco En ningún momento Bien Pues ya estaría ¿Hay tiendita? Hay tiendita Tienda de curiosidades ¿Qué son las curiosidades? Vale ¿Pero por qué son narvales disfrazados de topo? Os dais cuenta, ¿no? Y un topo disfrazado de narval ¿Pero qué está pasando? ¿Pero eso se supone que son misericordios? Bueno, no quiero esto No quiero esto No quiero esto No quiero esto Quiero pegatinas ¿Un caza? Yo creo que estos son spoilers, ¿eh? Claro Aquí me dan partes De este sitio Claro Esta tienda lo que me da son pegatinas De este lugar Joder Me ha salido cañonero 1 La tengo repetida El próximo que juegues uno del ZX Spectrum Soy el abuelo Del Spectrum No, no, no Pero si este juego ha salido ayer Este juego no es antiguo Lo siento Este juego antiguo no es Ojo Desbloquea todos los niveles secretos Me acaban de dar Me acaban de dar Desbloquea todos los niveles secretos ¿Puede ser que aquí sea el final del juego ya? O sea, si he desbloqueado todos los niveles secretos ¿Será que solamente? Bueno, a ver, solamente ¿Será que ya hemos terminado? Lo sé, lo sé, lo sé Aquí más Pues puede ser que estemos en la zona final No me parece mal, ¿eh? No es un juego largo Porque si no hay más niveles secretos, gente Creo que se entiende que si no hay más finales O sea, si no hay más lugares secretos Digo yo que será ya el final Yo Es corto Pero no lo esperaba mucho más largo, ¿eh? Creo que tiene la duración Que creía que iba a tener Diría que tiene la duración Que creía que iba a tener Me da un poquito de cosa el slime este, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Nos echamos un Kenshi Algún día No sé cuándo Pero sí Yo quiero echarme un Kenshi en algún momento Me estoy haciendo pupa, ¿eh? ¡Qué guay! Está muy chulo Me gusta la mecánica del slime También hay una mecánica que me gustaría que respetáramos gente Y es decirme si veis algo que yo no he visto ¿Vale? Esa mecánica Bueno, si no ya os lo enseño yo Que sabéis que no me hace falta que me ayudéis Pero por si acaso, ¿vale? Si no ya os enseño yo el juego Pero es para ver si estáis atentos ¿Qué es Kenshi? Pues un juegazo Un juegazo al que no me atrevo a hacerle directo ¿Pero qué hago? Le pregunto al Juha En plan ¿Qué meta me podría poner? Es que es lo único que se me ocurre Es que lo único que conozco Que se lo haya Hecho en plan Contenido en directo O de vídeo Es Juha Joder, estoy hecho una pija ya Me mato Bien Bien ¿Y ahora qué? Ah, sí Vale Entiendo Joder, tengo en la cabeza todo el rato Inscription Pero es que jugar otra vez Inscription No creo que vaya No creo que vaya a volver a jugar Inscription Lo que tiene que salir es el Pony Island 2 Eso es lo que tiene que salir Cuando salga el Pony Island 2 Entonces hablamos Pero no Inscription no se puede volver a jugar Inscription es un juego de una vez Es un juego largo Es un juego extenso ¿Joder algún Riss of Rain? ¿En serio? No En plan jugar a Riss of Rain ¿En serio? Nunca Vale Vale Ojalá que no me esté dejando nada Ya regresé hasta el baratro La verdad es que no estoy jugando al baratro Yo fuera de directo Estoy jugando Sobre todo A Helldiver O sea Helldiver es mi juego de fuera de directo ahora mismo Me falta una moneda Gente Me falta una moneda Ya pero no es en esta grieta Pero ¿Dónde me la he dejado? ¿Dónde me la he dejado? ¿Desde aquí voy hacia atrás o hacia adelante? Atrás ¿Estáis seguros? Me la he dejado por aquí Si aquí hay una moneda Es imposible Es adelante En el mar de almas Ok Ahora miramos Estoy por aquí abajo ¿O qué? Ah Veo un trozo de tierra Vale Vale Lo veo Es aquí El hijo de puta Qué cabronazo Bueno al menos lo he pillado ¿No? Bien 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 Puta mierda Bien Bien Seguimos Seguimos Pilla para arriba Ahora para abajo Ahora para arriba Volvemos a coger esto Porque hay monedilla Y luego no me la guarda No puedo hacer ¿Qué hay aquí? No hay nada Me han engañado Creí que iba a ser rollo Un atajo ¿Sabes? Este juego El desarrollador Se tiene que haber movido Bastante bien Porque este juego No era O sea Es un juego Es que yo creo Que es de un desarrollador Solo Porque lo seguí en Twitter Hace ya un puñado De años Porque vi el juego Y dije Esto es crema O sea Lo vi preparando Las primeras mecánicas Que hacía tweets De cómo funcionaba Y cosas así Y yo decía Vaya pedazo de juego Se va a quedar De este tío Y eso Y lo empecé a seguir En Lo empecé a seguir En Twitter Hace muchos años Y coño Ha terminado ahí Con Con Playstation O sea Playstation Lo tiene en la Switch También Joder Es juegardo Es juegardo Bien Voy a hacerlo bien Ahora Gente Me pongo serio Y voy a coger Toda la moneda Incluso He dicho Que lo voy a hacer bien No que lo voy a hacer No hit Que lo voy a hacer Que lo voy a hacer 3 de vida en un segundo Para enviarte una cosa física Bueno, claro, supongo que querrás enviarme una sorpresa O algo así A ver, háblame simplemente por algún sitio O sea, me puedes hablar Por... Oh, Dios Por Twitter Bueno, preferiría por Discord Que Discord es fácil hablarme Mientras no sea por Instagram Que claro, es que yo cuando voy a usar Instagram En algún momento debería... Gente, la gente que sube en Instagram Pregunto de verdad La gente no sube fotos de sí mismo ¿Y no les da pereza echarse fotos todos los días de sí mismo? Sobre todo memes ¿Quién sube memes? O sea, fotos de memes ¿O qué? Yo eso sé hacerlo Pero claro Creadores de contenido que suban memes Y ya Felipe creo que se subía cagando en su tiempo Pero no lo sé Ah Ya Ya Es que no lo uso Y fotos de bichos palos Eso también Vale El nivel 4A terminado Ahora hay que hacer el 4-2 Pero es Instagram como tal Vale, no hay nada aquí No hay nada aquí Aquí sí hay algo No puedo cavar aquí No Hola ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Y en ese tejado Quería ver si había algo que caer aquí También me vale No hemos visto ni una moneda ¿Y ahora qué? Ya no paso ¿Te imaginas que me he dejado una moneda? Me pego un tiro en los cojones Bien Primera Vale No nos hemos dejado ninguna gente Con paciencia Con paciencia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora yo puedo...? Ah Pues he cogido el dinero ese Antes de que no pudiera De puta madre No se podía romper ese techo Ahí hay una moneda Si se ve ¿No? Ah, pues no No hay una moneda Es por si te quedas en este lado Supongo ¿O qué? Ahí no he cogido todo Pero bueno Ayuda Ayuda Este es el bicho nuevo del Overwatch Habéis visto Bueno, que lo habéis visto seguro Hablando de Overwatch Habéis visto Lo de Marvel Lo habéis visto seguro Segunda moneda Segunda moneda Perfecto Gente ¿Habéis visto lo de Marvel? No, no lo habéis visto Espera Te lo voy a enseñar Es que alguien ha dicho Overwatch Mierda Tengo que bajar el volumen de esto ¿No habéis visto esto? Yo jugaré Seguro Tiene una pinta muy mala Iron Man Doctor Strange Esta es Penny Parker Bueno, este es Spiderman Este es Bruce Banner Con una pistola Ahora vamos a hablar De este personaje Gato Negro Groot Rocket Raccoon Loki ¿Mamá? Magic No, la rubia ya lo sé Si yo Magic la conozco La que no sé quién es Es la de hielo Pero a Magic la conozco Igual Ojalá le salga bien Porque Los Hero Shooters Están en la mierda De la caída de Overwatch Sí, es cierto Vale, a ver Gente Es La copia más descarada De Overwatch Que he visto en mi vida Aquí tenéis a Bruce Banner ¿Vale? O sea, tú no llevas a Hulk Llevas a Bruce Banner Pero Te transformas en Hulk Bruce Banner Es Diva Quiero decir Aquí es donde empecé a pensarlo Y ya dije Uy ¿No será que son literalmente copias? En muchos casos Y efectivamente Es Diva Winston me pega más Pero ¿Por qué Winston Es Diva Sin el traje Diva con el traje Creo que está por ahí En amor Mira qué guapo El Rocket Que he visto los roles Y en teoría Rocket es support Me gusta que esté Penny Parker Esta no la conozco Lo siento Ojalá conocerla No sé quién coño es Tiene que ser Amiguita de Namor Porque esta es Namor ¿No? Me estoy confundiendo No sé La tía esa de hielo No tengo ni puta idea Pero se ve Que hay sinergias En los equipos Por ejemplo Ahora se verán sinergias Magic Tiene sinergia Con alguien También Creo Rocket ¿Con quién va a tener Con quién va a tener Sinergia Rocket? ¿Veis? Esto es la sinergia Team Up Activated Tiene sinergia Con algunos personajes ¿Veis? ¿Sabéis una cosa Que me da pena? Que no Hostia No había parado yo El vídeo En este momento Nunca La verdad Me da pena Que no hayan conservado El rollo Más anime Hombre Es verdad Pero no Esta no creo que salga Esta no sale Del robot En su puta vida Esa es Tracer ¿Qué va? ¿Qué va? Pero si estaba en un robot Si es Penny Parker Esa tía es Penny Parker ¿Quién es Penny Parker? Joder Hostia Alguien que tiene Una ceja muy prominente Literalmente Mi tío borracho La cara De mi tío borracho Pero bueno Penny Parker No sé si eso será verdad Pero joder El caso Penny Parker No creo que salga Nunca del robot Penny Parker Es La historia De Peter Parker Pero A lo japonesada Como a lo japonesada Pues que realmente Ella hereda un robot Ella hereda De su padre Un robot Hay más historia en ello Pero Es el resumen Es un mecha Lleva un mecha Que es la araña Esta es Penny Parker Esta de aquí Luna Snow No la conozco Conozco A todos los personajes Excepto a Luna Snow No tengo ni idea De quien es Luna Snow Tío A todos A todos A todos Hasta el más estúpido Lo conozco Que el más raro Que conozca la gente De los que conozco yo Es Magic Pero La tía esta No la conozco Magic la conoce También muy poca gente Y luego Bueno Galactus Mujer Será la hija De Galactus Pero bueno Ok Ok No, no Si es la hija De Galactus Pero Y mirad Más personajes aquí Storm Storm Punisher La Soy muy malo Con los nombres Mantis Star Lord Papá No es Thanos ¿No? ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? ¿Thor ¿Thor? ¿Puede ser Thor? ¿Magneto? 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 O sea, este es Magneto Se hubiera pasado Por la clase de autoayuda De Yados ¿No? Es que Thanos He dicho lo de Thanos Por la barbilla Pero es que a lo mejor Es una barba Magneto Después de hablar Con Virus Es que puede ser Thanos Pero yo no he visto a Thanos Con esta armadura En mi puta vida Y todos más o menos Conservan Sus cosas También te digo Punisher Me cago en su muerto Hostia Punisher Punisher Haciendo una visitilla A Al armario Que tiene en el baño Virus Parece ser que Si es Magneto Hostia Como se ha inflado Que se comió Punisher Bueno Y esta realmente Tampoco sé quién es Ahora mismo Ahora mismo no caigo Quién es Bueno Es ¿Cómo se llama? Bruja Escarlata Exacto Que no me salía Es Bruja Escarlata Claro Scarlet Witch Que estaba en mi cabeza Con bruja Tenía en la cabeza Witch Witch Pero no me salía Si si es Bruja Escarlata Es verdad Sigo sin saber bien Quién es este tío Para mí este tío Puede ser Thanos Pero no creo Porque es que Puede ser Thor Pero no le pega a Thor Pero si le pega a esto ¿Por qué? Porque esto Creo que hemos visto Una armadura de Thor En el cine Con estas cosas Si 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 era por la corona Por la corona Ya sabes que es Scarlet Witch ¿Qué es la Bruja Escarlata? Apocalipsis Punisher es este No, no Punisher seguro Mirar la camiseta Cabrón O sea No hace falta No hace falta mirar nada más Mirar la camiseta Es Punisher Ya está No hay más Ya está Olvídate Es Punisher Ah, es una idol De K-Pop No voy a jugarla nunca Y lo peor es que es Super Me parece Mira sus pies No es Thanos ¿Y por qué no? Cuando Xavier muere Magneto toma su lugar Y se pone la armadura blanca Y se come también a Xavier ¿Cuándo está muerto o qué? A ver Será Magneto Pero hostia es raro Cuando Xavier muere Magneto se lo come Y se pone su armadura Joder Es verdad que está flotando Es cierto que está como flotando Sí, sí Tiene que ser Magneto Bueno, este es Es que es Punisher Es que míralo Míralo cómo va Que sí, que sí Es Magneto Ya está O sea, ya Esta posición es muy Magneto Esto sí Esto sí es A mí sí recuerdo yo Un rollo Magneto así volando Sí, 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 sí Eso sí puede ser Yo me imagino a los artistas De este juego Mirando fanfics De Marvel Y Buscando imágenes De Overwatch Por internet Para inspirarse Y tienes el mejor juego De la historia Porque cuando tú buscas Overwatch O sea Si yo hace poco me enteré Que Overwatch era un juego Yo creía que era porno Tiene que Va a ser increíble este juego Tío Va a ser increíble Es un juego Sí, gente Overwatch no es una categoría De porno De Pornhub De verdad Hay un juego De Overwatch Os lo prometo Os prometo Que no es solo Porno Os lo prometo Hay un juego En el que puedes jugar Incluso Con Con todas las tías Esas que veis En pelotas Puedes jugar con ellas Pero salió Después de la categoría No se sabe Que fue primero Tío Bueno Espérate No, no, no Sí que se sabe Gente El porno de Overwatch Lleva más tiempo Que la salida Oficial de Overwatch Eso lo sabemos todos ¿No? Pero esto es 100% real El porno de Overwatch Estaba De los top Altos Antes de que saliera El juego Bueno Bueno Ya no sé Ni por dónde iba Estaba Estaba hablando De historia De los videojuegos Y algo me da Que me tengo que haber Dejado una monedita Es que me suena Me viene a la cabeza Me he dejado Una monedita ¿Qué? ¿Cómo? Ok Se vinieron arriba Vale Vale Se pasaron Señores Oficialmente Se pasaron Se vinieron arriba Gente Sefi Muchísimas gracias Hola Muy buenas Me lo estoy terminando Ya realmente El juego El Pepper Grinder Está muy chulo Salió hace poquito Creo que salió ayer Yo creo que salió ayer Me suelto Me he dejado Alguna moneda Pero vamos Me ha dado No me he dejado Ninguna Vamos bien ¿Cómo? Que eso Que eso era Una posibilidad Casi He pasado No hay que dejarlo Jamás Que tal Sefi Como están Muy buenas Un besazo Un besito Para ti Hijo De Puta Es que quería ver Si había algo ahí No entra el robot Tengo que dejar A mi robot Mi robot Mi robot Mi robot Creo que podía haber Seguido con él Solo tenía que romper eso Y volvía Tío Juego de daño Completamente Para algo ahí arriba No creo Creo que no Ahí abajo Pero abajo ya hemos mirado Abajo es por donde hemos venido Aquí abajo es por donde hemos venido No creo que haya nada más Edificio abajo Edificio abajo ¿Qué? No hay nada Gente Ese pilar Se puede romper Ese pilar Es el que ya hemos pasado No No se puede romper No No se puede romper Juegos de puta Aviones ¿Y mi moneda? ¿Y qué pasa si me caigo al agua? Voy a caerme al agua No podía caerme al agua Chupame Y aquí ¿Y aquí qué pasa? No, no pasa nada No te puedes caer Simplemente no hay nada Es como para que vuelvas ¿Sabes? Si puedo cargar mientras salto Si Menos mal Menos mal Que no me he conformado Con un no Pero está muy bien hecho Para ser un juego En plan Con este tipo de gráficos Está muy bien hecho Está guapo Creo que aquí sí que ya me dicen A chuparla ¿No? Suena a chuparla Este sitio Ahí sí me creo que me digan A chuparla La verdad El avión ¿Un avión llevaba la moneda? ¿Cómo que un avión llevaba la moneda? ¿Qué avión? Vale, vale Bien visto, bien visto No me he dado cuenta yo Cazado Ya está Espera ¿Y si puedo yo? Vamos Vamos Tengo la dola ¿Tengo la dola? ¿Tengo la dola? ¿Tengo la dola? Sí, 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 es lo que os he dicho Si yo lo había visto que había un avión con una moneda Pero quería ver si vosotros lo veíais Vale Un metro lleno de tierra Oh, venga ya Momento LATAM, ¿cómo? ¿Para qué consola está el juego? Yo creo que está para casi todas No sé decirte ahora mismo Pero yo juraría que está para casi todas Vamos Puedo disparar con mi disparo o su disparo Los puedo parar Atrás se podía acabar, ¿sí? Vale Oye, temita, ¿no? Contra, el contra Bien visto Bien visto Bien hecho, compañero Bueno, y la he visto La he visto alguna más Lo sé, lo sé Uuuuh ¿Y este Drummond Bass ¿De pronto? ¡Qué guapo! Nada, te mete en Drummond Bass Y a chuparla ¡Qué guapo, cabrón! Ahora te leo No sé lo que estás diciendo Chocas anda muy rayado con lo del mod de Project Zomboid del inventario realista No se cree que se vaya a usar en perma Pero Y de todas maneras Pero rayado, ¿por qué? ¿Porque no le gusta? Rayado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no deja de almacenar casi nada? Pero es igual Si, si, si es Es literalmente Mejor No puedes tener sobrepeso Pero es mejor Es mejor el inventario así Mucho más visual No lo sé De todas maneras lo veremos Si eso es ponerlo O quitarlo Pero vamos, que me da pelas Que lo tengo que probar yo primero Yo por ahora tengo gente Haciéndole Haciendo pruebas Para ver Para ver si Si ven algo Raro Ay tío Me están jodiendo estos bichos Claro, pero ¿Y cómo los mato sin que me...? Claro, claro Pero si es que ese mod Es la polla Si es que ese mod Es de los mejores mods Que han hecho en el juego Y a mí me gusta meter cosas guapas Simplemente he dicho que es más hardcore Bueno, pues es más hardcore Pero es muchísimo más visual Y muchísimo más bonito Lo único que te quita Es la capacidad De sobrecargar Me han quitado dos de vida Por toda la puta cara Y no podía hacer nada A chuparla No, el juego está muy guapo Es corto Pero es corto Por necesidad O sea Yo no lo veo Lo veo con Cuanto más quería No quiero mucho más Ya de tiempo Estamos bien El chicha Muchísimas gracias Es juegazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, sí Es no avanzar Y ya está Pero claro Es que no puedo apuntar Si no avanza Es temón, eh Se ha marcado un temón ¿Qué juego es? Este es Pepper Grinder Voy a dejar algo por el camino Pero vamos ¿Y cómo llego hasta allí? Tengo que poder llegar hasta allí ¿O no? A lo mejor Y de todas maneras Los chivatos Los chivatos Cuatro gatos ¿Sabéis? Que estoy poniendo el mod ese De... De armaduras El mod ese De equipación Callarse Dejar a la gente disfrutar Para cuando lleguen las cosas ¿Veis por qué no puedo decir nada en directo? ¿Veis por qué no puedo hablar de absolutamente nada en directo de Permadea? No puedo decir nada Los objetos prácticamente ocupan lo mismo O sea, no es hacerlo más hardcore No es hacerlo más hardcore Ya lo digo yo Es que no vas a poder tener sobrepeso Eso sí es verdad Eso lo tenemos ya visto Pero ¿y la paliza que me meten al llegar aquí? ¿Esto qué es? Es que no puedo apuntar hacia abajo No va a haber nadie en la serie ya Porque sois unos chivatos No, no va a haber nadie Voy a jugarla yo y conde No voy a decir nadie de los que participa Ni voy a decir nada más de la serie ya Porque los que había enterado que voy a utilizar lo del inventario En Permadea Es porque habéis estado en el canal de Conde En el canal de Conde Que le dije a Conde Prueba esto Y se puso a jugar en directo tal O sea, yo no sabía que iba a hacer directo Pero queríamos probarlo Y de hecho ahora lo estaba probando Y en el canal de Conde Alguien ha visto que yo estaba hablando con Conde Y ha ido a decírselo a Chocas Y Chocas ha hablado de ello No vuelvo a decir nada de Permadea Hasta que no esté todo Bien, estamos bien además Son tres Pero sí, es el contra Creo que en este nivel han querido imitar al contra Bueno, sí, al Metal Slug más bien Tienes razón Más bien rollo Metal Slug Y está guapísimo Bueno, había cogido la moneda Por si acaso la pillo Me gusta mucho la música Cinco monedas Si buscas Dreamcast Mist Claro, a ver También es verdad que Es que tiene cincuenta mil nombres Porque yo también había escuchado el mezclar Pero es que esto también tiene como un jazz de fondo Es que son muchas cosas Esto es Drummond Bass, gente Y ya está No creo que haya que buscar Dreamcast Esto es Drummond Bass Y ya O sea, es Drummond Bass Que luego le puedes poner todas las capas que quieras encima Pero es Drummond Bass Sí, yo lo sé que Yo lo sé que es por lo de la música de los juegos Pero siempre he dicho lo mismo Que es como Es que son ya Son demasiados géneros ya Yo lo voy a llamar Drummond Bass Porque está absolutamente Construido sobre una base de Drummond Bass Ya luego lo que le quieras poner detrás Quiero decir Skrillex Tampoco invento Tampoco Obviamente no invento el género Pero Skrillex Empezó a hacer Música Escuchando a Deadmau5 Y son dos cosas completamente diferentes Y al final lo suyo es Dubstep Y lo de Deadmau5 Es más electrónica Somos EDM Sí Un toque de Jungle Sí Por el Puede ser Mejor jugador de botón de mundo ¿Estás jugando yo? Sí Muy bien Estoy muy bien ¿Qué tal? Es que no sé si le quiero dar Y lo peor es que Todo el rato voy rayado Tío De si me he dejado algo Su puta madre En tres puntos de vida Este va de Donkey Kong Me acaba de dar un hambre Gente Su puta madre No porque Es que yo hoy he comido En vez de cenado Lo de Lo del No it Que me pillé Pero porque hay cena Hay Creo que hay fajitas Creo Su puta Madre Hostia Hostia puta Hostia Es durísimo Vale Y Habéis visto Que yo que veo Que no me quitéis vida Coño Joder Siempre se me olvida Darla ahí Pero tengo un hambre Ahora mismo Vamos Como un perro Estoy Me he dejado jarrones Atrás Pero bueno Sabéis que pasa Es que no puede ser Es que no puede ser Esto Es que no está bien Tío Es que no está bien hecho Es que no está bien hecho Porque Para atravesar eso Yo tengo que tener Activa Se podía haber hecho De otra manera Es la única mecánica Que yo no me caso Después de jugarlo Las horas que son el juego Es la única mecánica Que a mí no me ha convencido Tío Me estoy cabreando Ya y todo Que descarga ya Coño ¿No? Gente Es Tengo que Es que fijarse Tengo que Tengo que agarrarme al cañón Con esto Soltar Darle al gatillo Y cuando Se vaya a pegar Con lo de arriba Antes de que se pegue Le tengo que dar aquí Pero claro Es que como yo estoy acostumbrado A girar con esto activo Le doy antes Y se va la mierda Antes del cañón Tengo la grita Pues no lo he visto todavía Pero vale Muy buenas dos Si es lo que he dicho Si es que Este juego es uno de esos Que Lo empecé a seguir Hace un montón de tiempo Y dije Algún día lo jugaré Y efectivamente Aquí estoy Lo he hecho de otra manera Y me ha servido Así que queda chupen Hostia Nivel jodido Stop grieta Ya tarde Esta es la switch Pues juraría que sí Joder Me tengo que matar En serio La puta grieta De los cojones ¿Dónde está ¿Dónde está esa grieta? Es que me estáis diciendo Que hay una grieta ahí Pero yo no la he visto ¿Y por qué paso tan rápido? Tiene que pasar algo Por algo tengo que entrar tan rápido Junto antes del cañón Vale Si la veo ahora Voy a pasar Vale eso Quería mirar ahí una cosa Vale Antes de aquí Ahí atrás Joder Que no la he visto Tío En ningún momento La he visto Vale Si lo viste Bueno a ver Pero también os tengo que conceder Yo un poquito Aunque lo haya visto Os tengo que decir Que no lo he visto Porque si no ¿Qué pasa? Soy perfecto Sí Pero no puedo demostrarlo No quiero demostrarlo Si no Me van a tomar manía ¿Sabes? Joder Hostia Me cago en Hollow Knight Y en todo lo que he enseñado Me cago en todas las enseñanzas De Hollow Knight Y en su puta madre ¿Cómo que grieta? Morder ¿Cómo que grieta? No me diga grieta No me diga grieta Morder No me diga grieta Que me cabreo Pues no puedo subir ¿Cómo que grieta? ¿Dónde está la grieta? Sí que hay una grieta Ahí atrás Yo no me lo puedo creer Y me dice Zegato El hijo de la gran puta Que estoy aquí Esquivando A todos los muertos Del creador del juego Y me dice Que soy un Zegato Si no puedo mirar Que vosotros lo estéis viendo Recordad que estáis viendo la película Podéis ver toda la escena Yo estoy en modo anime subtitulado La cagué Me da pelas Son monedas Puedo farmear monedas cuando quiera Me estoy montando mini Da igual Yo tengo que mirar cerca mía Tenéis vosotros más capacidad De verlo que yo Y punto Y me hacéis caso Y os calláis Y ya está Ya está Ya tengo las dos putas monedas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, no Todavía no se ha acabado la ronda El de Enric Hoy depende Hoy depende Que haga el vídeo o no Quiero ver si puedo hacer Bien el vídeo De lo del de Enric Ahí arriba hay algo Como suponía Ahí arriba hay algo ¿Me recomiendas el Feral Spank? Es buen juego Ok Ok Ayuda Ayuda Yo creo que me he dejado algo abajo Yo creo que me he dejado algo abajo ¿Eh? ¿Me he dejado algo? Me he dejado algo Mátenme Que algo me mate Que algo me mate Por favor Quiero morir No, 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 no Quiero morir Creo que sí, creo que voy a ir andando Me voy a matar Si me deja el juego Me mato ¿Puedo morir? Por favor Que algo me mate Sería un honor Sería un honor Morir Ahora Casi Casi Que quiero coger todo el dinero, gente Vale, si alguien ve alguna cosa que no haya pillado Me lo tenéis que decir Es que esto antes no lo he roto He seguido por el otro lado Es que lo sabía, tío Una gilipollez que no he roto porque digo Voy por arriba que será el camino oculto, ¿sabes? ¿Sabes cuando hay dos caminos y dices Voy por el camino oculto, que seguro que es este Y es el camino principal y cierre es el camino oculto? Pues eso me acaba de pasar ¿Te dejaste una caja? Bueno, a ver, la caja tampoco creo que sea tan importante A ver si me he dejado una caja Y ahí hay una bajada Pero no sé si puedo ir por esa bajada No sé Ojalá que no Simplemente puedo decir Ojalá que no Bueno, ahora soy un que va Grieta, grieta, grieta Vale, vale, grieta No lo he visto, no lo he visto Grieta, grieta En serio, esto es una grieta Yo me cagaría encima No, es allí a la izquierda Yo me cago en la puta Yo me cago en la puta Y lo peor es que la grieta va a salir por aquí Por aquí arriba No, no Recordad que la grieta va a salir por aquí No, no, no No, no, no A disparar a la gente A disparar y a disfrutar Ya está Le he hecho a posta Me acaba de caer un tiro Me tengo que cagar en la puta No hay bastante Con aquí me tengo que enfrentar A un puño Pepe el grinder Pepe pasa el grinder Podríamos llamarlo Pepe el porro Realmente Pepe el grinder Me ha dado Me he quedado una vida Dejarme, 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 dejarme Dejarme voy por aquí ya pues yo que sé pues para pillar vale usaba el molinillo de café como grinder ¿cómo? pero le ponía también field trip y todo eso no me han dado no me han dado me han dado me han dado dos de vida uno de vida hostia es jodido no me han dado vale esto se podría arreglar si pudiera disparar quedándome quieto pero no se puede o no se yo hacerlo no se yo disparar estando quieto no se yo disparar estando quieto es que si estuviera quieto me podría fijar en todo tío pero como no es que es una mierda tío porque si yo pudiera en vez de andar hacia la derecha con el LT te lo pones ahí ¿en serio? no lo sé es que no lo sé en vez de ir hacia la derecha si pudiera elegir quedarme quieto a pegar tiros porque es lo que me está jodiendo todo el juego pero claro es lo de antes yo no me he fijado en el menú de abajo a la derecha a ver que pone a ver me voy a cagar en la hostia pues no lo he hecho en ningún momento leer el lava no no el leer el lava nie da nie da pero más estoy durando dios es jodidísimo es jodidísimo es jodidísimo igual no es mejor quedarse en una esquina no lo sé no creo porque entonces te caen encima no lo creo porque te caen encima deo ¡Gracias! ¡Gracias! Viene yo Lo acabo de hacer Haciendo un buen timeo Lo acabo de hacer Toda la RAV está encima mía Toda la RAV está encima mía Hasta se peta el juego No estoy de bromas Se está petando el juego Gente Consigue todas las monedas calavera Estamos al final del juego ya Estamos al final del juego Una Emperador Naro Están explicando de qué va el juego O sea, lo que ha pasado en el juego ¿Ha matado a su amiga? Vale, no hemos empezado bien Está muy bien animado Eso es un pixel art De todas maneras Creo que se entiende Que eso es un pixel art Aunque no dudarían Que hayan usado Algún modelo 3D Para poder hacerlo bien Vaya, hostia Que me da nada más Empezar Vale 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 Hay que darle en la cabeza Joder Joder Me dio Joder Eso le ha dado en la cabeza Eso le ha dado en la cabeza O debería haberle dado Que mata O sea O sea, me ha matado Uh, vale Que guapo eso Por debajo del suelo Por debajo del suelo No me han dado todavía Va a ser ahora el escudo este Debajo del suelo No llego a él No me lo puedo creer Me queda uno de vida Y a él le queda poquísimo también Voy con mucho cuidado Porque voy cagado perdido No Porque puedo hacérmelo ya Va a tener segunda fase Y me va a joder el culo ¿Verdad? Y me queda uno de vida La madre que me parió Pero a ver Vale 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 Es buena gente El juego no es mala gente Estoy enfrentándome a el Rich MC A todo esto A el Rich también le encantaría Este juego Es que lo de que me quiten justo eso Es que me caigo Es que me caigo Me hace mierda Dos de vida Dos de vida perdido Voy a chuparla Y encima cuando hace eso Me tengo que esconder abajo Cuando hace eso me tengo que ir a la parte de abajo Pero es jodido Yo me cago en toda mi puta madre Tío Como me está reventando Como me está poniendo Como me está poniendo la cara Ahora por aquí abajo Vale No pasa nada Anecdótico casi Si no fuera porque me ha reventado No No, 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 no Bien Ahora que vas a hacer Hijo de puta No puedo perder vida tan pronto Y menos dos de vida Pero si Ya me he aprendido a manejar un poquito En este lugar Su puta madre Joder Es jodido Yo me cago en mi puta Vale Para allá Vale De aquí Te dio la mierda Esa Joder 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 Choker Tiene la mierda Cap Más Tiene la mierda ¡Tiene la mierda! 스� Más Tiene la mierda Mira He Tiene la mierda Tiene la mierda super que Ah, no le he dado Y esto está mal hecho Vale, bien, me escapé Me pongo abajo Estoy tenso, gente No me lo puedo creer Voy a morir Eso ha sido muy injusto Y encima me estoy dejando el dedo Venga ya Bien Acabo de perder Toto de vida seguido ¿Verdad? Me cago en el punto Madre, tío Es jodidísimo Eso ha sido absolutamente injusto Y esto me lo he buscado Eso es que soy tonto Es que es muy difícil controlarlo, eh Es muy difícil controlar este boss O sea, bueno El terreno Mátate, mátate, mátate No quiero, no quiero más Mátate Oye, es verdad ¿En qué momento? Bueno, claro Me estoy dando cuenta ahora Por eso tiene un cuerno Es como el jefe narval O qué No sé cómo no me han dado Pero me van a dar ahora Sí, sí que me han dado Sí Uno de ellos Y antes he estado cerquísima De matarlo, tío Es el demonio narval Por eso tiene un cuerno No llega Yo me cago en su Puto muerto Me mata Está siendo durísima Así que No es es que es muy difícil gente es muy difícil porque hay muchos huecos no puedo controlar bien donde voy a caer vale venga ya veis eso, hay que hago tío ahí te jode y te muerde, voy a chuparla y esto lo mismo he intentado saltar a este lado pues no lo has hecho bien, pues jodete y aquí lo mismo me he comido eso saltando pues ya estaría si ya estaba en el aire pues te jodes tío seyer muchísimas gracias por el primer me han dado y te jodes y te jodes has saltado mal y te jodes está siendo muy duro lo bueno es eso que por lo menos los intentos son rápidos me gusta más que sea difícil si tuviera más control en el aire del personaje te diría que tiene razón pero no es por difícil es porque no existe el control de personaje en el aire ¿me entiendes? ¿ves lo que te digo? ahora me acabo de comer dos hostias porque me ha decidido spawnear ahí y te jodes es demasiado castigo tío no, claro que fue piadoso porque si son las dos pases seguidas este boss no se lo pasa ni su puta madre porque esto va a ser intento hasta que caiga bien porque fíjate ese salto yo no puedo hacer nada con eso tío de verdad no puedo hacer nada si salgo mal he muerto mira, mira me he tirado a la derecha todo lo que he podido es que no, es que no pero que no es cuestión de esperar que no es cuestión de que esté esperando no que no puedo controlar en el aire el personaje ¿ves lo que te digo? ¿ves lo que te digo? lo que te digo? ¿no? no, 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 no... Y que no estoy lejos de matarlo Pero claro, es que ya se te descontrola y se va Se te descontrola y se va Comprar vida es la clave Nah, no creo Una vida Ay, es que cuando se cae así me toca mucho los cojones Tío Ya lo tienes, no Lo tengo que tener coña, este es de suerte O sea, obviamente con habilidad te lo cargarás Pero joder, pero es que es lo que te digo Es que si te Ya he perdido dos vidas, es que no me lo puedo creer, tres vidas Es tener suerte Ya no os ni suena el combate Pero por favor, eso sí es verdad Tranquilos chicos O sea, no me vais a aconsejar cómo pasarme esto No os lo habéis pasado vosotros Así que por favor Si os estoy diciendo que me parece complicado Será porque me parece complicado, ¿no? Digo, no sé Se bugueó el sonido que flipas Me mato Cago, reinicio Pero es que no quiero reiniciar Vale, vale, no nos pegue Ya Pero podría hacerlo Gente, necesito el sonido No me entero No me entero de cuando tiras son láseres No me entero de nada O sea, es que se ha acabado la pista de audio Llevo tanto tiempo peleando con él Que se ha acabado la pista de audio ¿O qué? Me cago a la puta No te mueras ahora Vale Me moriré No me lo puedo creer Y se lo pasará sin audio No, no, no Es que si me lo paso va a ser sin audio Es que no hay audio ¿Qué hago? Le doy a reiniciar Y tengo que volver a hacer el boss Reinicia Vale, venga, claro que sí Claro que sí, gente Perfecto Reinicio Muy bien Reiniciemos Reiniciemos No voy a comprar vida en la tienda Buah O estáis Gente Ya Ya está Ya está Sabéis perfectamente lo que os voy a decir Ya está O sea, no me podéis hacer feedback De absolutamente todos los juegos que queráis No podéis Para abajo Vale 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 Joder Joder No sé, ahora me matará Joder 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 Qué buena idea reiniciar, ¿no? Aunque bueno, es que tampoco quería escucharlo yo Como si fuera cine mudo, la verdad Me acaba de dar Me acaba de dar Pero por favor Pero por favor, me pueden matar Hubiera puesto música Pregúntale a muerte a Kaiser Pregúntale a muerte Y me dice Compra vida ¿Y qué pasa con esta fase? Sí 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 No, me va a joder el techo, ya verás. ¿Me ha dado? Yo no me puedo. No me puedo creer tío, no me puedo creer. Que me esté atrancando en este boss de los cojones. Que vale que es el boss final, que tiene que ser difícil, pero joder. Va a chuparla. Este no es el último boss. Ay, ¿por qué me da siempre con esa mierda? Que me mate ya tío. Vale, ahora cuando me carga el boss otra vez... Si la música se va, nos suda la polla, ¿de acuerdo? O sea, ahí ya está. Porque no puede ser que me tenga que aprender este boss otra vez para enfrentarme al siguiente. Que no pasa nada. Si es que yo también quería lo del sonido, pero... Esto es una mierda. O sea, no voy a estar repitiendo este boss cada vez que quiera ir a la segunda. Me queda uno de vida otra vez tío. Que pesado es. Que pesado. Se acaba de petar el juego y todo. Vale. Y no podía echar para atrás. No voy a petar el sol. No voy a petar, no voy a petar el suelo. No voy a petar para atrás de esto. No voy a petar el suelo. No voy a petar el suelo. No voy a petar el suelo. Ah, muy bien, la verdad Me ha gustado Ah, vale, ok Vale Ah, me ha dado el Espíritu Santo ahora, creo No me he dado cuenta, probablemente Vale, ok Está siendo muy frustrante Porque sé que lo que quiero es ponerme a practicar La siguiente fase ya, tío No esta A mí esta fase ya me suda la polla Ah, me ha dado cuenta, probablemente No esta fase ya me suda la polla Venga ya Voy a morir Morí Nada, me voy a pasar el juego y me la pela O sea, obviamente no me lo puedo dejar Es que no me lo puedo dejar O sea No puedo dejarme el juego ahora Pero yo me quería ir a cenar Son, no sé qué hora es Mira, no quiero ni mirarla ahora Pero no he cenado Y estoy esperando Terminarme el juego para cenar Decírselo a Mordekaiser Oye, Mordekaiser ¿Tú has cenado? Bueno, no creo que haya cenado Habrás comido Estás comido Estás bien Estás sano Entiendo yo, ¿no? No No quieto, quieto, quieto joder, no, si me matará otra vez no, tiene cojones la cosa no me lo puedo creer, tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer y no es porque esté peleando con prisa ni nada lo prometo, estoy intentando pelearlo lo más lento posible qué horror vale puta madre otro golpecito porque de vez en cuando le da por hacer un golpe que pega a su alrededor un golpecito que da a su alrededor y te joder no, 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 no no, no, no no voy a terminar nunca no quiero pelear más no quiero pelear más estoy hasta la polla del boss estoy hasta la polla ya de él no quiero más no me apetece quiero pasar a la siguiente fase para aprenderme la siguiente fase no quiero más venga ya otra vez la voltecita tío es un coñazo de boss y encima cuando da esa vuelta tiene más peligro cuando da esa vuelta dios mío venga ya otra vez con uno de vida y otra vez me va a matar a ver uno de vida no 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 Joder Pues claro que cuesta, si cuesta un huevo Si cada intento es horrible Y ahora lo peor es que me tengo que aprender esta mierda Que me maten ya, ya está, ya está Que me quedaba uno de vida Vale Abajo Ahora aquí La cagué He saltado muy pronto Vale Cagada Vale, voy a ocuparla Por favor muérete ya Uff ¿Dónde estaría? ¿Hemos ganado? Sí, no Vuelve a sonar Truman Bass Con tesoros Ahora sí Ahora sí Menos mal Menos mal Vale Buen juego Buen juego Ha está guapo Hace nada que son los dos casi Efectivamente El juego es bueno Es corto O sea Me habrá durado Cinco horas Cuatro Cinco horas Bueno Podría haberme durado menos Pero Es corto Pero es que es bueno Es corto Pero es que es bueno A mí personalmente me Excepto temas de bosses Pues a mí los niveles me han gustado mucho A mí los niveles Me han molado mucho Tío No sé Los niveles estaban guapos Claro Es corto Porque creo que Todo se lo ha buscado Al dedillo Bueno O a cualquier juego Que sea De plataformas Bueno De plataformas Los cascos Sin Air No te joden los oídos Para nada Para nada Lo prefiero Que a llevar Una diadema gigante Que te jode El pelo Y la cabeza ¿Tú has visto a la gente Que se le queda la cabeza así? Ya se va señor Silizuro Señor Retos raros Bueno Otro mes más Con usted Sili respect Sili respect Sili respect Muchísimas gracias Yana Muchísimas Muchísimas gracias Pues esto Es que está muy guapo Es que el juego El juego Con lo que tiene Que no sé Qué puntuación le pondría Es que no sé Qué puntuación le pondría O sea Cumple Exactamente Cumple Lo que promete Es corto A lo mejor Por ser corto Yo le diría un 8 Como que 6 con 8 No, no Sabiendo lo que Sabiendo lo que entra Esto es un 8 Esto es un 8 Es muy buen juego Es muy buen juego Es muy buen juego Es un juego corto Los bosses Tampoco A ver Está bien Tener un boss En cada fase Aunque sabéis Que a mí no me gusta Poner puntuaciones Realmente Simplemente El juego es bueno O es malo El caso es Que yo entiendo Que al ser corto Habrá gente que se quiera Gastar el dinero En un juego Muy largo Pero que de verdad Que el juego Es súper disfrutable Y encima Y encima Métete al speedrun De esto Esto tiene que tener Unos vídeos de speedrun Guapísimos Pero tiene que tener Unos vídeos guapísimos De speedrun Unos any percent Guapísimos Aunque hasta que lo buguen Porque el any percent Lo buguean Que te cagas A lo mejor Un any percent No glitches Porque ya sabes Seguro que El juego tendrá Un glitch Muy guapo Muy guapo El juego Muy guapo El juego Pero ya está Se acabaron Los créditos Te imaginas Del primer nivel Y ya está ¿No? O sea Creo que ya está Tengo todas las monedas Tengo todo Y ya está Ahora ya sería Hacer speedrun No creo que haya nada No creo que haya Nada nuevo Yo creo que ya está Sí, sí Me voy ya Me voy ya A lo mío Muchísimas gracias Por acompañarme Gente JRP M7 Dice dale con un botón Ahora X de B Dejarse el botón A Maximus A Maximus Ferran Hanger Que es un buen juego Me lo habéis pedido Un puño de veces Nos vemos Gracias por todo Un besito Hasta mañana Y no van los créditos Y no van los créditos Por toda la puta cara Yo creo que ha sido Por el lagazo este Que ha habido O sea Lo de que se me hayan Apagado las pantallas A lo mejor es que se ha ido La luz de mi casa Así un momento Pero no van No van los créditos Se ha cortado internet entero Es lo que hay Nos vemos Chau Gracias por ver el video.